Música Nuestra primera charla se denomina Redes de Ganadería Más Competitivas y Eficientes. Nuestro primer conferencista invitado es el señor Antonio Cháquer. Es zootecnista y magíster en producción animal. Él actualmente se desempeña como coordinador del Instituto Integra de Brasil. Este instituto monitorea a más de 420 haciendas en Brasil, Bolivia y Paraguay. Él tiene experiencia de 20 años en proyectos de gestión ganadera. Adicionalmente, realiza la adaptación y aplicación de métodos de gestión para resultados a la realidad específica del sector. ¿Y cómo se desarrollará? En idioma portugués, de nuevo entonces, pueden utilizar los equipos de traducción. Y esta traducción la efectuará el señor Dieguiño Zamaltino. Él es ex-cónsul de las comunidades portuguesas. Iniciamos entonces con nuestra primera charla de la mañana. Además, les quiero recordar que posterior al desarrollo de cada una de las conferencias, los señores Felipe Aristizábal y Jacobo Jaramillo serán moderadores para que ustedes también efectúen sus preguntas y les agradecemos a ellos. ¿Y qué tal, señoras y señores, si para entrar en materia y en el calor, por supuesto, de este décimo foro internacional de ganadería, recibimos con un muy fuerte aplauso al señor Antonio Cháquer. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un pago adelantado aumenta mi responsabilidad. Entonces, es un gran honor estar acá hoy. Yo creo que ganadería es mi vida. Y el trabajo con ganadería fuera de Brasil es algo muy importante para nosotros. Bueno, todavía yo no hablo español muy bien. Y yo creo que es mejor hablar en portugués. Por eso pido un permiso para hablar en portugués. Yo voy a hablar despacio, pero yo creo que no vamos a tener problema para comprender el tema que voy a abordar. Bueno, entonces, Diego, yo empiezo a hablar en portugués. Muchas gracias. Yo inicié el trabajo con ganadería en 1997, cuando me mudé para una fazenda importante en Brasil, una gran fazenda en Brasil. Y, en ese momento, cuando comencé este trabajo de desarrollo dentro de la estancia, y en esa fazenda existía un director muy severo, un director muy disciplinador. Y, durante las primeras semanas, yo viviendo en esta fazenda, este director, toda vez que llegaba en esta fazenda, él vía de avión, y sucedía así. Todas las personas que trabajaban en campo, como los veterinarios o tecnistas encarregados de campo, en hipótesse alguna, podrían estar en la oficina. No podría estar nadie en el escritório. Y la turma de escritório tenía que estar en el escritório. Entonces, fue se pasando ese inicio de trabajo, y toda vez que llegaba el tal director, todos nosotros salíamos del escritório, cuando estábamos en el escritório. Después, más o menos de 45 días, ya viviendo en aquella fazenda, llegó el director, cuando oí el barulho del avión, yo estaba en el escritório, ya salí para el campo, afinal, yo tenía aprendido que cuando el director llega, tenía que salir del escritório, porque yo trabajaba en el campo. A secretaria me llamó, pasó un rádio y dijo, António, por favor, volte urgente para el escritório. El Dr. Cesario, que es el nombre de esta persona, necesita hablar con usted. En aquel momento, ya pensé, ¿qué será que hice de mal? ¿O será que voy a ser demitido? Pero volteí para el escritório, con el corazón batiendo un poco fuerte, y fui conversar con el director. Chegué y la secretaria dijo, mira, está en la sala de él. Y fui para la sala de tal director, conversar con ese director para entender lo que él buscaba de mí. Y en eso, el director fue muy amable, me recibió bien, preguntó si quería un café, si quería una agua, dio las buenas vindas por estar trabajando en aquella fazenda, y luego comencé a pensar, bueno, creo que soy amigo del director. Y después, que en el final era el jefe de mi jefe, y después de más o menos unos cinco minutos, él me hizo una pregunta que mudó a mi vida. Y yo tengo certeza que esta pregunta que él me hizo en aquel momento, a más de 25 años aproximadamente, o próximo a 25 años atrás, fez con que yo estivesse aquí hoy. Y él me preguntó lo siguiente, ¿Antonio, cuáles son las tres cosas más importantes de la pecuaria? Y como un zootecnista recém formado, luego comecei respondiendo que la primera cosa era nutrición, después seguí hablando que era genética, y cuando comecei a hablar, el tercer punto más importante de la pecuaria, que era manejo, él se pegó en la mesa, dio un golpe fuerte en la mesa, y dijo así, usted está errado, completamente equivocado. Las tres cosas más importantes de la pecuaria no son nutrición, genética y manejo. Las tres cosas más importantes de la pecuaria son, primera, medir, segunda, medir, y tercera, medir. El mi papel de líder de esta compañía es analizar sus números y tomar decisiones para que podamos aumentar el lucro de la fazenda. Entonces, es basado en su trabajo con los números que yo voy a hacer mi trabajo que es llevar esta ganadería para otro nivel. Otro patamaría, por favor, me entregue unos números. A partir de aquel momento, naturalmente, se envolveó mucho con los números. Estos números hoy, después de más de 20 años trabajando en más de 400 fincas, demuestran por qué a algunas de las estancias le está yendo bien y a otras le está yendo tan mal. Entonces, vamos a presentar mis diapositivas en el lado izquierdo. Entonces, yo me voy a pasar para el otro lado. El punto central es ¿cuáles son los factores que influencian en la rentabilidad de los ganaderos? Después de estudiar por más de 10 años con bastante profundidad los números de la actividad ganadera, naturalmente, les voy a presentar los números de Brasil y Paraguay esencialmente aquí, pero creo que podemos tener números relativamente asemejados en Colombia. porque son tres cosas las que nos matan del susto cuando miramos los números de las estancias ganaderas de Brasil. Primer punto, el 70% de todas las haciendas que son más de 700 haciendas evaluadas tuvieron un resultado inferior a 50 dólares por hectárea cada año. Ustedes se imaginan una hectárea que podría valer más de 15 mil dólares ofrecer un resultado de 50 no es un buen negocio o es que alguien piensa que si usted invirtió 15 mil dólares por ganarse de 50 dólares es un buen negocio es un lastimoso negocio es deplorable el segundo aspecto que nos asustó demasiado fue que el promedio de resultados de estas haciendas fue de 7.2 dólares por hectárea por año en resultados y no solo fue esto el promedio de la tasa interna de retorno o el promedio de la rentabilidad de la actividad ganadera fue 0,11% mensual primer aspecto que el 70% de las haciendas ganó muy poquito y por eso el promedio está entregando menos de 10 dólares menos del 2% mensual y el tercer aspecto que nos asustó demasiado en los últimos años evaluamos siempre la cosecha de la actividad pecuaria el resultado y un tercio prácticamente de todas las haciendas tienen resultados negativos gastan plata gastan insumos es una actividad que históricamente era reconocida como una actividad que era segura concordan conmigo que la actividad ganadera a lo largo de los años se ha reconocido como una actividad segura donde el promedio ya no está entregando ningún resultado y un tercio de las haciendas solo van perdidas entonces ¿dónde está la famosa seguridad a la que nos hablaron? ¿qué situación es esta? ¿qué realidad es esta que estamos encontrando en el promedio de un año? y no es la realidad solamente de ese año ni de una sola hacienda de innumerables haciendas evalúas en tres naciones entonces estamos seguros que esto es la señal de que tenemos que prestarle más atención entonces de ahí viene la frase que nos encanta usar con todos nuestros clientes ganaderos la actividad pecuaria es un mal negocio para la gran mayoría pero es un excelente negocio para uno que otro repito la actividad pecuaria es un pésimo negocio para la gran mayoría pero es buenísimo para algunos esa es una excelente noticia de estas 700 estancias estudiadas el 30% de ellas ganaron 16 veces más que el promedio o sea la actividad pecuaria en promedio es pésima encontramos una porción importante de las instancias ganaderas entregando resultados sensacionales entonces aunque el promedio solo es 7 dólares entonces no se fijen mucho en la cuestión del valor específico pues Brasil está viviendo una etapa de desvalorización de la moneda grandísima es posible que este valor no represente muy bien la conversión directa pero mientras el promedio solamente está recibiendo 7 dólares de ganancia por resultado otras están ganando 118 los 232 pero el tope más alto están obteniendo 184 dólares por instancia haciendo un cambio en promedio estamos hablando que mientras hay haciendas que solo están en su mayoría ofreciendo 7 dólares pero las exitosas están entregando 250 dólares de resultado proyectario entonces sobre estas haciendas exitosas que vamos a hablar nosotros sobre estas haciendas que entregaron grandes resultados que tienen en común las haciendas que hacen ellas para conseguir sistemáticamente resultados tan superiores está bien siguiendo entonces cuáles son los factores que llevan un mejor resultado financiero dentro de estas haciendas primer aspecto que aprendimos a lo largo de todos estos años no son apenas los factores que llevaron a los buenos resultados sino los que no fueron determinantes para ese resultado muchas veces los líderes de la actividad pecuaria definen que la estancia va bien o mal dependiendo de la localización ¿saben qué percibimos? en la misma localización en el mismo departamento hay haciendas ganando y haciendas perdiendo entonces no es la ubicación de la finca lo que define el éxito de estas haciendas en segundo lugar que no tiene nada que ver con resultados el clima trabajamos con haciendas donde llueven 400 milímetros por año y en haciendas donde llueven 200 2300 milímetros de agua por año y hay otras que tienen lluvias poquiticas y otras que están en las mismas son exitosas entonces ese aspecto no lo define y el otro que tampoco implica nada es la calidad del suelo haya las peores diferencias de fertilidad del suelo y aunque haya tanta diferencia de fertilidad del suelo pues la actividad podría ser más fácil o más difícil pero estas regiones con suelo súper fértil y aún así hay otras hay haciendas de suelo fértil que pierden una cantidad de plata entonces eso no define el resultado ¿de qué tampoco hay que prestar atención? la tal productividad máxima existen simas biológicas de ganancia de peso de fertilidad y no fue el que produjo lo máximo en esa área el que ganó más plata entonces estamos entendiendo que existe una curva de ganancia financiera que no necesariamente la curva financiera es igual de ganancia en producción entonces hay gente que ya tiene una ganancia en productividad y ¿saben qué? perdiendo plata otra cosa que no define el lucro es muchas veces las personas preguntan ¿es mejor trabajar sacrificando terneritos o ya oye ya gordos y crecidos entonces es mejor hacer el ciclo completo es mejor trabajar solo la crianza es mejor solo el engorde hay algunos que trabajan con crianzas y con crianza ganan más que con los ya que están engordados esto es lo más polémico nuestros productores yo soy productor y soy hijo de productores y nos implicamos tanto y buscamos los mayores valores de venta y aprendimos a lo largo de los años que un excelente valor de venta premia la eficiencia pero no va a resolver el problema que es ineficiente entonces el valor de venta pues claro que es importante pero el soldito no va a resolver el problema muchas veces haciendas que vendieron el kilo de ganado mucho más valorizado tuvieron resultados que no eran tan interesantes y por último el tamaño en la hacienda muchas veces la gente dice no es que el tamaño del acto y el tamaño en la hacienda es la gran ventaja y hemos trabajado con estancias de apenas 100 hectáreas hasta otras de 450 mil hectáreas y esto es una distancia muy grande solo 100 hectáreas y 450 mil hectáreas ¿sabe qué percibimos? muchas veces estancias tan grandes que deberían tener mejores condiciones ni siquiera las aprovechan entonces de por si este escenario que nosotros entendíamos que eran estos desquifactores de asesinos para éxito no lo son ahora yo les quiero enumerar a ustedes cuál es el factor más preponderante para el éxito de la actividad ganadera y aquí el principal quien gana plata no es la hacienda es el productor y sin productores ganadores de plata si él tiene un hotel va a ganar con un hotel si tiene una farmacia debería ganar con la farmacia o si tiene impuesto a combustible hay que ganar con impuesto a combustible pero no sé porque ganaderos que no ganan plata están perdiendo entonces no es la hacienda la que se tiene que ganar la plata el que tiene que ganar la plata es el hacendado el comportamiento de él es el punto central más relevante dentro de nuestro análisis y yo les quiero hacer una salvedad a ustedes un tercio de las haciendas que nosotros acompañamos son lideradas por chicas las mujeres ganaderas y las haciendas por chicas por mujeres tienen un desarrollo financiero muy superior a las que están siendo lideradas por hombres entonces percibimos que es un hecho interesantísimo en Brasil estamos hablando de grandes proyectos agropecuarios y luego estudiar esto llamamos a un psicólogo para poder entender por qué las haciendas lideradas por damas tienen un desempeño muy superior a las que liderábamos los hombres y llegó una conclusión del psicólogo muy interesante de los psicólogos así hablaron los especialistas Antonio cuando las cosas van bien en las haciendas lideradas por los hombres ellos se asoman a la especie soy tan bueno es que soy un hombre sensacional soy el gran empresario en cambio cuando las cosas están mal abren la ventana y dicen la culpa de ustedes empleados trabajadores es este personal que no sirve para nada en cambio en cambio las haciendas lideradas por mujeres cuando las cosas están mal la mujer se asoma el espejo y dice yo por qué hice algo mal en cambio cuando las cosas están bien la mujer abre la ventana y dice felicitaciones a mis veterinarios a mis veterinarios a mis gerentes a mi personal las mujeres tienen una tasa de cumplimiento de lo planeado muy superior al cumplimiento de los hombres las mujeres tienen mejor limitación sobre niveles de producción hoy en día no es ninguna novedad tener un destete de 300 kilos tan usados en Brasil también tenemos hembras que están preñadas y que a los 12 meses dan resultados increíbles hay un índice que se llama la relación del destete hablando de un superior peso al 60% entre el ternero y la hembra y saben dónde se dan esas ganancias dónde están las chicas pero no estoy queriendo decir que entonces nos afeminemos pues los hombres para que tengamos éxito no es lo que estoy sugeriendo como punto central y principal el punto es el locus interior del control qué significa locus es atribuyete tú mismo la responsabilidad sobre el éxito donde el líder tiene un locus interior de control y asume las responsabilidades cuando todo sale bien o malo dan un mejor éxito al final en lo económico y en lo productivo más allá de este comportamiento estandarizado en estancias con más desempeño estén números que explican muy bien estos resultados aquí separamos siete secretos presentes en las estancias de mayor rentabilidad básicamente todas estas haciendas buscan entregar los números que yo les quiero compartir ustedes ahora cuál es el primer secreto de las haciendas más rentables producimos más que el promedio pero no desgastarse al máximo posible es una distancia entre el máximo posible y el promedio acompañen conmigo los números de aquí el primer número es el número que llamamos ganancia de peso diario es como la ganancia en promedio le dicen ustedes esta ganancia de peso diario las que dieron pérdidas en cría los que crían con perjuicio produjeron 240 gramos por día 200 kilogramos por gramos entonces el promedio en estos novillos fue 240 gramos y en terneros las más rentables produjeron 320 gramos en la cría cuando no hacemos el ciclo completo que es la crianza y el engorde las de perjuicio dejaron 337 kilogramos y las más exitosas dejaron 415 gramos diarios y en las de engorde las perjudicadas obtuvieron 440 gramos de peso y las más exitosas 550 kilogramos entonces este es el primer punto perciban que las que más produjeron no necesariamente son las que más ganaron pero produjeron siempre más de lo que era rentable percibamos que las más rentables son las que se quedaron un poquito por encima del promedio en cambio no siempre fueron las mejores las que se reventaban a producir más entonces hay que producir un poco más que el promedio obviamente que el promedio supera las que están perjudicadas pero tampoco hay que reventarse quemarse al máximo posible porque eso no da la mejor ganancia existe una escala que es la escala de ganancias adicionales a veces para producir el máximo el costo es superior a lo que vas a tener de retorno entonces tienes que calibrar esto al punto central perciban que las máximas rentables están muy por encima del promedio entonces hay un espacio bastante grande para desarrollo el otro punto también la producción es cuando hablamos de kilos de peso vivo por hectárea el primer número era en kilos por cabeza diaria el segundo son los kilos por hectárea donde encontramos en la crianza 180 kilos por hectárea en el ciclo completo 348 kilos por hectárea y en engorde 471 kilos por hectárea alguien me diría Antonio ¿cómo haces esas cuentas? la cuenta más fácil de hacer dentro de una estancia ganadera les hago la siguiente ecuación total de kilos al final del año kilos de peso vivo o sea ¿cuántos animalitos tengo? ¿cuánto pesa cada uno? en total de kilos de peso vivo al final del año menos el total de peso del comienzo del año y el total de los kilos que ingresaron y el total de kilos que salieron de la estancia ese balance me da el total de los kilos producidos que vivimos por el área generarán el kilo por hectárea esa es la cuenta que tenemos de producción la producción es el número más importante que debemos recibir si haces ciclo completo y te concentras en producir cerca de trescientos y tantos kilos de peso vivo producir a través de ecuaciones por quien trabaja con engorde debe estar cercano a 500 kilos por hectárea quedó claro que requiero tener una ganancia individual como segundo secreto hay que invertir bien es poner tu inversión en una proporción mayor en nutrición y pastura que en las otras cosas las haciendas que más ganaron dinero el 54% lo que gastaron fue en pasturas y nutrición mientras que las agencias promedio que estaban malísimas solo gastan el 47.3% en la nutrición y las pasturas por eso la forma en que se gaste es muy importante necesitamos poner la inversión es exactamente lo que aumenta la productividad el segundo secreto es mi mayor preocupación de todas si yo solo tuviera una diapositiva si solo me dijeran poner una filmina solamente pondría esta filmina quiero hablar con ustedes de costos fijos los costos fijos son la mano de obra permanente gastos administrativos mantenimiento de la hacienda y las tasas de impuestos esos son los costos fijos que tienen alta correlación con los perjuicios mientras más altos sean los costos fijos peor es el resultado así tiende las haciendas de promedio solo gastan 6 dólares por promedio al mes en costos fijos gastos rentables ahorraron por eso se gastaron 4,79 dólares en costos fijos entonces hay que invertir toda la plata en pastores y nutrición y lo menos posible en gastos fijos ese es el segundo secreto es que la gente vive muerta de miedo de tanta maquinaria y principalmente de un montón de máquinas viejas y nos dan miedo los costos fijos un productor que no le gustan las máquinas viejas y no le gusten los costos fijos va a tener muchos mejores resultados el tercer secreto es gaste menos les hablé que una cosa es gastar bien y otra cosa es gastar menos miren que interesantes estos números críanse el ciclo completo y engorde como las haciendas que más ganaron plata son los que tuvieron menos gastos fijos entonces tienen gastos generales menores entonces en la cría se gasta 7.5 dólares por cabeza pero perciban las que menos gastan están gastando 6.35 yo prefiero hablar aquí del engorde el promedio las haciendas se gastó 17 dólares por cabeza de mesa al engorde las que más gastaron gastaron 13 y las que menos gastaron gastaron 7.5 dólares perciban que las haciendas que menos gastaron no eran exactamente las más rentables entonces gastar una miseria tampoco te va a dar un gran resultado porque eso va a afectar a la producción perciban que en todos los casos gastar menos que el promedio es una inversión mejor pues si reduces de una manera razonable los costos fijos ahí está el secreto es aquí lo que yo estoy poniendo para ustedes a disposición los números serán siempre nuestra ruta de planificación tenemos que hacer un cierre mensual trimestral acompañando para ver si estamos dentro del negocio estamos por fuera de él hay otro aspecto que es el equipo eficiente hoy estoy hablando de los funcionarios del personal de las haciendas el equipo eficiente miren que interesante este número de equipo aquí estoy hablando de todas las personas que trabajan en el campo el primer número el de las haciendas en promedio tienen un empleado para cada 683 animales en cambio las más rentables tienen un funcionario para cada 721 animales pero las mejores haciendas tienen empleado o funcionario por cada 1177 animales entonces pregúntense Antonio aquí las estancias son de tamaños muy diferentes es difícil llegar y poner uno que maneje 600 y otro que maneje más de 1000 pero más importante que ese número es el que les quiero compartir a ustedes que es la facturación que es el ingreso que tiene la hacienda como resultado o ganancia por cada uno de los empleados las que se perjudican las que perjudicaron solo recibieron 51 mil dólares de resultado por un funcionario en cambio las exitosas miren la cantidad de dólares que les produjo cada empleado porque es mejor la productividad estas haciendas tienen también un salario promedio de personas alrededor del 10% superior que el promedio sea es no obtener menos empleados especializados que ganen más porque así vamos a atraer a los mejores empleados porque pagamos más porque un salario mejor los va a atraer pero el proyecto la propuesta es mantener a las nuevas generaciones fijas y apegadas no tanta rotación a nuestro proyecto de finca es una necesidad como ganaderos inspirar una misión una nueva visión un nuevo propósito en nuestras juventudes entonces mejor tengan menos empleados pero páguenles mejor y van a ser más eficientes van a amar más el trabajo como quinto el punto central secreto es preocúpese por una reproducción eficiente por ejemplo la tasa de fertilidad que es hablar de las vacas preñadas es el 83.9 para las más rentables y 76.3 para haciendas de pérdida más importante que una tasa de fertilidad nosotros la llamamos la tasa del destete el que se vamos a mirar la diferencia entre lo que se destetó respecto a lo que se fertilizó entonces mira la más trispreñada y el que se logró destetar ven la distancia el momento de la fertilidad al momento en que logramos el destete entonces en el camino se puede abortar pero el ternero en todas las agencias más rentables tuvieron 76.1% de tasa de destete lo lograron entonces algunas tuvieron una gran diferencia de desmame las más importantes inciden en que los destetados para cada matriz que ingresó en reproducción los llamamos los kilos destetados respecto a la matriz preñada en Brasil en promedio estamos produciendo 83 kilos de ternero por cada vaqueta en nuestros clientes el promedio fue 129 pero las haciendas que más ganaron dinero con crías sin excepción todas lograron un destete de más de 150 kilos de ternero por cada baja que fue preñada toda la importancia no solo la eficiencia reproductiva sino también el peso del animal destetado y también de la misma vaca madre muy bien sexto y penúltimo ítem la hoja mortalidad o mortalidad bajo control representa en cuanto al promedio entrega una mortalidad de 1.9 o de 0.9 las haciendas de perjuicio 1.9 pero las más rentables solo es el murió del 0.8% que voy a hablarles de mortalidad muchas veces la mortalidad no define perjuicio porque haciendas con mucha mortalidad posiblemente tengan morbidad que significa enfermedad los animalitos que no ganan peso están débiles el punto que tiene la relación con el lucro es ganar peso diariamente a esos animales el último número que representa el último elemento es respetar siempre los números mágicos que son los siguientes si todo lo que yo le dije hasta ahora no lograste asimilarlo no me importa concéntrate en lo que voy a decir ahora por eso le dije al final para que lo que les quede lo que se van a llevar para la casa así se graban las cositas que les voy a decir cuáles son las cositas mágicas primero consiga facturar 8 veces el valor de lo que se gasta en nómina porque si una persona anualmente para sus funciones o sus colaboradores las más rentables crean una condición de facturar 8 veces les queda de ganancia lo que gastaron en nómina yo solo gasto este proyecto en este porcentaje que está la edad positiva nosotros llevamos un margen sobreventa cada vez que voy a tomar una decisión técnica yo verifico cuando me deja de margen de ganancia y es fundamental que trabajemos para tener 30% de margen líquido o sea todo lo que yo voy a facturar máximo solo me gasto el 70% pero como la escasez es la madre de la creatividad ¿saben eso? la escasez es la madre de la creatividad entonces empieza con un proyecto sabiendo cuál es tu presupuesto y vas a necesitar producir lo que tengas que producir para que tu presupuesto que sea definido se mantenga por último el más importante es por cada 0,26 dólares gastados por cabeza mensual este es un número dólares gastados por cada cabeza mensual es muy importante que por lo menos 10 gramos de ganancia diaria tienes que ganar 10 gramos de peso por cabeza cada día si mantienes esa relación te gastas 0,26 dólares por cada 10 gramos de ganancia diaria y estar en el más alto nivel de rentabilidad naturalmente para que las personas podamos concluir retomando todos los comportamientos que consideramos son los más exitosos que no es que después de todo esto primero que las haciendas más restables tengan excelencia o sean eficientes sean eficientes en la recolección y cultivo de los pastos hay que ser muy buenos para producir pastos para cultivarlo hay que producir sobre las hojitas de hierba un equipo trabajando muy bien alineado un equipo no necesita un jefe porque si el jefe tiene que estar encima para que la hacienda funcione entonces es una pinche paloma ¿qué es una paloma? o sea usted ha visto que una paloma usted hace un palmetazo tras la paloma y la paloma se mueve dos pasos y pegue otro palmetazo otra palmada para que la paloma avance otros dos pasos y vaya otra vez aplauda para que la paloma se mueva otra vez eso no sirve usted necesita una persona que no sea una paloma sino que solita se mueva sin que esté detrás palmeteando para que se mueva tercera fórmula lo sencillo es lo más lucrativo todas esas actitudes son tomadas basadas en los números siempre en los números existe un ritual mensual que nosotros llamaríamos reunión gerencial mensual en esa reunión gerencial mensual son analizados los números del mes y son construidos los planes de acción para que el mes pueda traer un resultado mejor toda la semana existe una reunión operacional para evaluar el cumplimiento de las trabajas los números mensuales y cada trimestre un análisis de todo lo acumulado trimestral y así vamos a evitar que nos coja de sorpresa alguna falla existen haciendas que se llaman el tren fantasma porque cada que encuentran una curva te encuentras un susto un fantasma porque esos tren fantasma no saben lo que encuentran a la curva mira tienes que tener dinero en la caja menor para que no tengas que empezar a vender anticipado sin tener el peso suficiente entonces tienes que tener una especie de caja fuerte donde tienes una plata intocable y que se está guardando para alguna eventualidad porque si no con la eventualidad que toca vender antes de tiempo sin el peso suficiente existen las haciendas una tendencia de aumento a la ganancia financiera idealmente y el penúltimo consejo es un dueño en papel de líder es que los dueños no necesariamente han sido líderes ser líderes mostrar el camino crear todas las condiciones para que el camino sea recorrido ser líderes llenar de entusiasmo el alma de la gente ser un inspirador de propósito de vida en las personas ese es el liderazgo lo que va a indicar el éxito del proyecto y por último pasión por ganar plata con esta actividad si lo tienes como foco central ganancias financieras todo lo que se hache al final ¿para qué se hizo? pues para que ganemos plata logro financiero pero dentro de un propósito pero es de relevancia que sepamos que si trabajamos por un propósito que es alimentar la humanidad pero que el resultado final es que tenemos que ganar más plata por hectárea para nosotros y nuestros empleados yo tengo una conclusión que yo tengo en mi carrera la siguiente las haciendas son tan lucrativas como les dé la gana de serlo la hacienda es el reflejo del líder si seguimos estos pasos tengo una gran certeza para que van a encontrar el camino más fuerte y rico con el cual transformarán la realidad de su negocio les agradezco por esta invitación Jimena gracias un abrazo para cada uno de ustedes y a triunfar se dijo muy bien muchísimas gracias por tan maravillosa conferencia yo pienso que nos acaban de hacer una invitación gigante con esta conferencia medir medir y medir todo aquello que no soy capaz de medir no lo puedo analizar y estamos en empresas para tomar decisiones basadas en la información y no en la intuición si algo sacamos de esta charla definitivamente para todos es medir medir y medir yo te quisiera hacer una pregunta nos mostraste diferentes grupos unos más rentables unos más pequeños y otros que perdían plata ¿cómo invitamos a estos productores menos rentables y más pequeños a que se suban al bus de la alta productividad y de la alta rentabilidad? perfecto el punto central cuando nosotros conocemos nuestro número ya es una motivación muy grande pero si nosotros no conocemos nuestros números yo no sé qué hacer pero cuando yo voy a mirar un número malo por ejemplo y yo voy a ver que es posible hacer algo muy mejor y voy a conocer lo que hacen lo que hacen los mejores entonces nosotros tenemos una motivación nosotros tenemos una planificación entonces el primer punto es saber yo debo medir 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 y hacer hacer mucho hacer mucho entonces solo de conocer mis números y solo de comprender que es posible lograr más éxito en ese número nosotros podemos hacer el proyecto entonces yo creo que el primer paso es conocer los números o si o si querer ganar más querer producir más y saber que grandes cambios ocurren con un proyecto de más o menos cuatro años entonces no hay cambio no hay no hay fórmula secreta no hay yo creo una bala de prata no hay no hay solo siete pasos para el suceso solo yo creo que hay mucho trabajo y cuatro años buscando siempre los números no sé si fui claro con mi español debilitado aquí pero yo creo que así mismo muchísimas gracias gracias a vos listo preguntas más algo bueno muchísimas gracias a usted por esta charla tan productiva para abrir esta mañana del décimo foro internacional ganadero y bueno ya vemos muchas caras de satisfacción por todos los aportes los conocimientos generados muchísimas gracias a usted señor Antonio Shaker por su presencia esta mañana en la apertura de este décimo foro internacional ganadero y que tal si lo despedimos como se merece con un aplauso fuerte señores gracias a vos muchas gracias saludos también el agradecimiento especial al traductor que escucharon ustedes durante toda la conferencia el señor Dieguiño Salmantino bien y vamos a continuar con el desarrollo de la agenda propuesta tal como ustedes lo esperan y ya vimos que se trata de una jornada eficientemente productiva y así se extenderá hasta el final de la tarde así que vamos a continuar con el siguiente caso de éxito lechería de trópico bajo esta charla está a cargo del señor Jorge Euse Restrepo Jorge Euse es fundador de ganadería agroeures una empresa a través de la cual promueve programas de mejoramiento genético como el implementado por la cooperativa lechera de Córdoba de la cual es asociado esta empresa ha generado que las vacas produzcan entre 10 y 12 litros al día cuando el promedio era solamente de 4 litros su modelo productivo se destaca por la reducción en los tiempos de cría de los terneros de los destetes del doblaje de los pesos del posparto y de la docilidad que logra con los animales vamos entonces a continuar con esta charla que como les decía es un caso de éxito de la lechería de trópico bajo continuamos en este desarrollo del décimo foro internacional ganadero que hace parte de la agenda de Expo Agro Futuro 2019 adelante entonces para hablarnos del siguiente tema el conferencista Jorge Euse Innovación Desarrollo Eficiencia Productividad y Rentabilidad Somos una ganadería especializada en la producción de leche en el trópico bajo colombiano Agro Eures es el resultado de la constancia y pasión por la ganadería estas se conjugan con un enfoque gerencial e innovador que trasciende generaciones nuestro principal objetivo es estar a la vanguardia de los cambios y necesidades que se presentan en la actualidad años de trabajo disciplinado han permitido alcanzar las metas trazadas mejorando día a día los indicadores productivos y contribuyendo con el desarrollo del agro colombiano siempre de la mano de tecnologías de avanzada como la transferencia de embriones equipos de ordeño automatizado sistemas electrónicos de detección de celos máquinas alimentadoras de terneras y un software que gestiona toda la información para ser analizada fácilmente por nuestro equipo de trabajo el capital humano nuestro principal activo la fertilidad del valle del sinu se ha convertido en nuestro mayor aliado para establecer un sistema exitoso de producción basado en pasturas nuestro esfuerzo amor y dedicación se ven reflejados en todos estos años de trabajo Colombia cuenta con una genética ganadera muy avanzada y seleccionada permitiéndole al departamento de Córdoba posicionarse entre los mayores productores de leche del país AgroEures un proyecto de vida que abarca generaciones de trabajo incansable más de 60 años dedicados al campo colombiano esto es AgroEures hace 10 años teníamos veíamos una luz aquí está hace 10 años el panorama era incierto y veíamos una luz al final del túnel no sabíamos si esa luz era la salida o el tren que venía encima de nosotros había mucha incertidumbre debido a las condiciones socioeconómicas que vivíamos en el momento se estaban cerrando se dañaron negocios con países vecinos y también se estaban firmando tratados de libre comercio fue ahí donde decidimos replantear el negocio basándonos en tres aspectos fundamentales no el pointer no está funcionando donde nos basamos en tres aspectos fundamentales aceptar los cambios aceptar los retos e identificar oportunidades fue ahí donde analizamos nuestra ubicación geográfica tengo problemas con donde analizamos nuestra ubicación geográfica e identificamos que estamos bajo la incidencia de estrés calórico durante muchos momentos del año tenemos temperaturas altas humedad alta lo que hace que las vacas salgan a pastoreo cuando el clima lo permite no cuando ellas quieran ir a pastoreo eso limita el consumo de los forrajes después de haber replanteado esto definimos qué raza íbamos a trabajar y qué modelo de producción íbamos a aplicar decidimos trabajar bajo un modelo de lechería tropical especializada basada en estos pilares fundamentales respecto a la gerencia en este pilar hay que entender que esto es un negocio y no es un hobby hay que manejar la ganadería como empresa saber que si hay algún problema no es problema del negocio el problema es uno si hay algún problema con el animal porque se enfermó la culpa no es de la vaca la culpa es de uno y de las malas decisiones gerenciales que estemos tomando hay que hacer inversiones como gerencia de acuerdo a las necesidades que el sistema exija y esa inversión es dirigirlas a lo que genere mayor tasa de retorno otro pilar fundamental es el mejoramiento genético estamos haciendo un uso masivo de la transferencia de embriones a través de la fertilización in vitro donde tenemos un plantel de donantes guirpuras seleccionadas por sus parámetros productivos las cuales multiplicamos hay que multiplicar lo bueno no expectativas estos animales son fertilizados con semen sexado de toro hoisten seleccionados por parámetros de salud mérito a pasturas de acuerdo a nuestro sistema y fertilidad al conjugar estas dos razas estamos obteniendo un guirolando media sangre esta raza nos está dando entre 4 mil y 5 mil litros en primer lactancia a 305 días con pesajes diarios de leche con mediciones diarias de leche no son curvas ajustadas es la realidad en estas condiciones los animales de tercera y cuarta lactancia están llegando cerca a los 6 mil litros lactancia utilizamos las mismas vacas en producción como receptoras de embriones para multiplicar esta genética logrando así llegar por encima del 30% de nacimientos anuales por fertilización in vitro del 100% de los nacimientos el 30-35% de nacimientos son animales nacidos por transferencia de embriones usando estos mismos animales como receptoras el indicador el indicador que me da a mi que animal debe continuar dentro del ato es la leche interparto saber los litros de la lactancia dividido entre el intervalo entre partos ese indicador es el que determina si los animales están siendo productivos y merecen estar dentro del sistema lo teníamos tasado en 8 litros por vaca a día por vaca a día ya hemos identificado vacas que han logrado 15 litros de leche interparto en estas condiciones eso es lo máximo otro pilar fundamental es la alimentación nuestro sistema se basa en pasturas tenemos pasturas tropicales tenemos angleton tenemos estrella africana y tenemos una bermuda que se llama yix estamos respetando el ciclo vegetativo de cada planta haciendo pastoreos con 20 18 días de descanso y máximo 2 días de ocupación evitando que los animales consuman rebrote al cosechar esas pasturas jóvenes logramos una fibra muy digestible en el rumen del animal y estamos logrando proteínas promedio la pastura de 14% en el trópico bajo la suplementación estratégica que estamos realizando lo hacemos con un balanceado comercial aquí ya lo vi que está pautando hoy durante el ordeño también estamos enfocados en un manejo de minerales muy estricto de acuerdo a las necesidades de la ganadería de acuerdo a los suelos que tenemos dentro de la ganadería la carga que estamos logrando obtener bajo este esquema son 2.88 animales por hectárea 2.88 UGG por hectárea otro pilar fundamental la implementación de nuevas tecnologías estar constantemente en la innovación en implementar todos estos equipos nos ha llevado a tener un retorno de la inversión mucho más rápido en cuanto a la crianza artificial contamos con una máquina alimentadora automática la cual dosifica las cantidades exactas de alimento que necesitan los animales las vacas las terneras al nacer tienen un protocolo sanitario como todo ganadero lo debe hacer es lo básico una buena curación de ombligo una buena ingesta de calostro y es ahí cuando ingresa el programa de crianza artificial la crianza artificial la tenemos estandarizada en un plan de alimentación de 85 días de leche estamos utilizando como materia prima de alimentación leche entera en polvo pasteurizada comprada al país producto nacional no estamos usando lactoreemplazadores con este sistema estamos logrando animales muy sanos bajas incidencias de diarreas y desórdenes metabólicos ya que la máquina nos programa las cantidades exactas las raciones las frecuencias según la edad del animal durante el periodo de alimentación son dietas a voluntad con unos topes máximos de consumo de vida evitando un timpanismo otra enfermedad que lleva un deceso del animal los animales la mortalidad que llevamos de los animales bajo este sistema de crianza no llega al 1% ya hemos tenido más de 300 animales criados bajo este mismo sistema con una mortalidad inferior al 1% las mortalidades que hemos tenido han sido más que todo por problemas de nacimiento tuvimos un caso de palarada de hendido donde el animal se broncoaspiraba y se fue la leche a los pulmones y murió pero el sistema como tal es un sistema muy seguro que nos ha dado un empuje muy grande y un avance muy grande en el desarrollo de la ganadería en cuanto a la forma de cosechar la leche por estar en trópico bajo necesitamos que las vacas regresen muy rápido a la pradera que es donde deben permanecer entonces implementamos una alimentación automática dentro de la sala de ordeño nuestra sala de ordeño es una sala de 20 unidades de ordeño en foso donde el operario y la vaca no tienen riesgos ni estrés ni riesgos laborales ni estrés por estar agachándose nada todo el mundo tiene mucho bienestar pensamos mucho en el bienestar animal la sala tiene identificación automática la vaca ingresa a la sala se identifica el número por el chip y en el puesto que es asignado llega toda la comida exacta durante el tiempo que dura el ordeño si el ordeño dura 10 minutos que es mucho tiempo la ración se va graduando durante los 10 minutos para que la vaca no moleste y dando la cantidad de balanceado al mérito de producción de leche que está programado en el computador el tema de pulsación electrónica retirado automático y medición electrónica nos aseguran que la información sea 100% casi 100% 95% certera y esta información es gestionada por un software que nos gestiona todo el dato y nos da los parámetros para seguir mejorando y cómo ir contribuyendo pues en la mejora de la ganadería el principal pilar el capital humano desde que comenzamos y el ejemplo de mis generaciones desde mi papá ha sido enfocarnos en tener un buen equipo de trabajo y tener armonía entre el equipo de trabajo podemos tener los recursos económicos para comprar las mejores vacas tenemos podemos tener la mejor ganadería la mejor finca la mejor tecnología sin un equipo de trabajo sin un capital humano valioso no podemos conectar estos indicadores es imposible no van a salir adelante ni van a tener una empresa exitosa nosotros le damos mucha importancia al capital humano la evolución de la ganadería trasciende de una ganadería de 4 litros con ternero 5 litros ternero al pie mastitis diarrea en los terneros pastoreos alternos lo que nos lleva a tener si acaso 1800 litros por hectárea de año en el año 2015 hace 3 años 2016 logramos 10.8 litros promedio y actualmente estamos en 15.5 litros promedio el crecimiento ha sido exagerado gracias a que más animales como estos están ingresando en el ato una lechería doble ordeño sin ternero produciendo más de 7.000 litros por hectárea a año animales como estos que están dentro de nuestra ganadería son el norte donde queremos estandarizar nuestro vato esta vaca guir pura es una vaca de 5.300 litros a 305 días y esta vaca guirolanda está en primer lactancia con 30 días de parida y ya ha tenido una producción de más de 1.100 litros de leche la media desde que parió hasta el día de hoy va en 35 litros y la última semana se ha mantenido en 42 litros en promedio está haciendo su pico de producción es una novilla todavía si tenemos un animal de esto así esto nos indica a dónde podemos llegar todo lo que podemos lograr las metas de nuestra ganadería es estandarizar en un ato 100% guirolando con producciones de 20 litros vaca a día y un intervalo entre partos de 420 días la ganadería actualmente tiene un mestizaje en las razas hay bramolando hay novillas tres cuartos cebuinos lo que no no ha llenado todavía el cupo de eso pensamos que estamos logrando llegar al 100% en tres años muchas gracias Jorge muchísimas gracias por tan buena explicación hay que tener una consideración este es un país donde más del 80% de su área se encuentra a menos de mil metros sobre el nivel del mar quiere decir que el desafío realmente está en producir a altas temperaturas y humedad como el caso agrohuebres lo que es destacable del caso agrohuebres son los indicadores de producción incluso para mí que trabajo en lechería especializada en unas condiciones más benévolas encontrar los indicadores que nos acaban de presentar es sencillamente increíble yo pienso que lo que nos acaban de mostrar es una oportunidad una oportunidad de volvernos potencia donde tan solo el 10% de las vacas que se ordeñan a menos de mil metros sobre el nivel del mar tuvieran indicadores productivos estaríamos produciendo 15% más de la producción actual lo que significa algo así como 3 millones de litros adicionales es absolutamente destacable una pregunta muy similar a la que le hice al conferencista anterior como los productores de una zona como Córdoba que es potencia ganadera empezamos a traerlos al bus y empezamos a invitarlos y decirles que la oportunidad está para nosotros y si se puede actualmente Córdoba tiene varias lecherías con modelos de producción similares que han venido creciendo durante los últimos tres años alcanzando producciones muy similares copiando lo que estamos haciendo y se está replicando si Córdoba que es el caso que conozco a fondo logra que el 30% de los productores adopten sistemas similares a este podríamos llegar a duplicar la producción del departamento el impacto socioeconómico sería impresionante y las mejoras que trae a la economía del país serían muy grandes muchísimas gracias Jorge muchas gracias muy buena intervención gracias